Realmente yo no se quedaba acá porque... Bueno, yo siempre he sido arquitecto, me he estado armando casitas para todos. Esto nunca tiene nada que ver con el teatro. Me llamaron acá para hacer una cosa, bueno, yo ya la explico, ustedes van viendo y la hacemos, ¿de acuerdo? Bien, tengo aquí unos folios, unas láminas de papel, o bueno, como vos quieras llamar. Y entre ustedes ahora en la parte improvisada, no sé si se leyeron los papetillos que tienen allá, y escribís cualquier cosa. Es decir, puede ser desde un dibujo, un retrato, así que muestran sus lotes artísticas, puede ser también una reflexión sobre la migración de las mariposas a Canadá, puede ser una confesión de valores que delimiten la propia intelectualidad del texto, puede ser, bueno... Yo les dejo un polo a cada uno, un poema, ustedes escriben cualquier cosa, dibujo, pintan, escriben un poema, lo bien que lo pasaran ayer, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y ya ustedes, luego ahora lo meteremos en una cajita, y ya a partir de ahí el artista, vuelve a salir perdido, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo les dejo un polo a cada uno. Y le tenemos... Ah, ¿tú estáis? Creo que es suficiente. Es decir, aquí no nos pagan nada de plata, estamos asesinados, no vienes a echar la mierda, y sí. ¿Miguel? Sí. Si quieres, pásalo... Una mano inocente... Sí, por favor, una mano inocente. Y saque un palito. Cualquiera, lo dejo no lo pongo. Una mano inocente. Pero... El otro día, el otro día, abrí los ojos, y lo vi con el dedo. Vale, ¿quién tiene un cronómetro? Un cronómetro. Un minuto. Deja, se va a pedir. Sí. Y quedaba... Era un grupo, tenía que... ...trabajar todo lo mismo. Sí. He hecho cañón. Gracias. Gracias. Un punto de los nervios, casi lo pongo. ¿Lo puedes volver a leer, por favor? Con voz clara. El otro día, abrí los ojos, y lo oí con el dedo. Bien. Hay dos versiones, habrá dos versiones, de esta improvisación. Versión A. ¿Sabéis quién soy? Soy Pantalone, un rico mercader veneciano. Toda la vida, he estado trabajando, como un desgraciado. Sin ver nunca, ni una blanca. Pero ahora, soy inmensamente rico. El problema, es que... me queda poco de vida. Me queda poco de vida. Aquí, eh, acaba mi vida. Y aquí, eh, acaba, mejor dicho, empieza la muerte. Y yo estoy así. Así. Pero, por fin, tengo dinero. Todo lo que me ha faltado, lo tengo ahora, porque son inmensamente ricos. Pero tengo un poco de sueño, porque a mi edad, se está siempre un poco cansado. Vuelve a dormir un poquito. Ahí. Soy tan viejo, que pierdo el equilibrio. Ven para acá, chaval. Ven, ven para acá. Sube aquí. Y tú, me muertas. Gracias, chaval. Y entonces, abrí los ojos. Y lo vi todo negro, porque me había muerto. ¡Qué noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡Con arpentida! Toda la vida, deseando sus carnes. Y por fin, la tuve entre mis brazos. ¡Ja, ja, ja! Lo pasé tan, pero tan, tan bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué carnes! ¡Eran! ¡Eran! ¡Como cerezas! Que, tras el acto sexual, ¡Ja, ja, ja! ¡Me quedé dormido! ¡Dormido! ¡Sí! ¡Me quedé dormido sobre ella! ¡Y se ve que con el movimiento nocturno! ¡Ja, ja, ja! ¡Desperté! ¡Abrí los ojos! ¡Y lo vi todo negro! ¡Ja, ja, ja! ¿Y por qué? ¡Porque mis dos ojos, puestos así! ¡Y la raja de su culo! ¡Pues así! ¡Pues claro! ¡Abrí los ojos! ¡Y lo vi todo negro! ¡Oh! ¡Qué bueno fue el de Argentina! ¡Qué bueno! ¡Permanezcan sentados! ¡Hoy comenzaré mi insertación al azar con una frase de Parmelides! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vivan los supidos y las olas versipuladas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Según los autores de mi izquierda, los aristodélicos, esta frase es críptica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Según los autores de mi derecha, los platónicos, esta frase no es críptica, la razón es hermética! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y según yo mismo, que desprecio a los aristotélicos y aún más a los platónicos, porque ellos no estudiaron ni en Oxford, ni en Cambridge, ni en Ratispona, ni en Salamanca, ni en la Universidad C.E.S. de Villaviciosa de Odor, y por tanto son los ignorantes como templos, según yo mismo, catedrático y doctor honoris causa por todas estas universidades. Esta palabra, esta frase, no es ni crítica, ni hermética, es sencillamente, es sencillamente, ¿qué? ¿qué es, señorita? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Usted es una ignorante! ¡No tiene derecho alguno a dirigirme a mi la palabra! ¿qué es, señorita? ¡Sí! ¡Silencio! Un poco de respeto. Un poco de respeto. Yo soy el único aquí capacitado para hablar por Ratispona, por Oxford, por Cambridge, por Salamanca, por la Complutense y por el C.E.E.S. de Villaviciosa. Esta frase es, sencillamente, la porción distal del intestino grueso. Yo, no he matado a naides. ¿Qué delito cometido? Comprando voluntades, comprando pareceres, cuando desde pequeño se me educó en que la riqueza lo era todo para mí y para mí.